La reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador y aprobada en el Congreso de la Unión reducirá de manera considerable la estructura del INE en el Estado y ordena compactar al Instituto Electoral de Tamaulipas. El llamado Plan B elimina dos de las cinco vocalías con que cuenta la Junta Local del INE y suprime las nueve juntas distritales para que éstas operen solamente durante los periodos electorales. En ellas solo quedará vigente un vocal operativo. Con estas modificaciones a la organización del INE en las entidades, se estima que desaparecerán cerca de 180 plazas de personal electoral en Tamaulipas, pues en cada una de las nueve juntas distritales trabajan cerca de 20 personas. A esta cifra se sumaría el personal que se reduciría en la Junta Local Ejecutiva localizada en la capital del Estado. Estas plazas son ocupadas actualmente por integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Actualmente, la Junta Local del INE en Tamaulipas está integrada por el vocal ejecutivo, que es el presidente Sergio Iván Ruiz Castellot, y por cuatro vocales, el secretario, el de Organización Electoral, el de Registro Federal de Electores y el de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Solo estos dos últimos y el presidente permanecerán en sus cargos. Mientras que en cada una de las nueve juntas distritales hay cinco vocalías de las cuales se eliminarán cuatro para dejar solo al vocal ejecutivo. En la reforma constitucional planteada originalmente por el presidente López Obrador, se proponía la desaparición de toda la estructura local del INE. En este Plan B, se busca reducirla a su mínima expresión con la intención de ahorrar recursos que actualmente se destinan a salarios. Según el Ejecutivo, con estas modificaciones, en todo el país ahorrarían 3.500 millones de pesos. La reforma aprobada por diputados y senadores también pone un límite a las percepciones de los funcionarios electorales, tanto del INE como del YETAM. Actualmente, los consejeros del YETAM perciben un sueldo mensual de 126.000 pesos y para el 2023, el presidente de la República tiene aprobado un sueldo neto mensual de 121.549 pesos, por lo que los consejeros locales estarían obligados a bajarse el sueldo.